Estamos de regreso, este es el plato del día, 4 minutos de la tarde, ya me está sopechando. Al pobre Donald Trump, al pobre Donald Trump, que me lo cuida. Ya no lo dejen salir más de campaña. Pero ustedes han leído los datos, de cuál era la distancia, de dónde estaba el tipo. Que se hagan las elecciones en noviembre, que se hagan las elecciones en noviembre. El asunto fue una interacción entre un cuerpo de seguridad, una parte del cuerpo de seguridad y el tipo. No pasó nada, Donald Trump estaba jugando allá adentro. Sí, pero él estaba apuntándole. Ah, de 400 kilómetros, 400 metros. ¿Qué importa? Pero ustedes ya se han fijado que la oreja que a él le agredieron. Ya no tiene nada. No tiene ni seña de que pasó algo por ahí. Nada, tío. Ni un pedazo. Pero el que sabe de seguridad es el presidente Abinader y la gente de aquí, de Farideh. Y la ministra. Mira. Con A, con A. Le pusimos el rabito. Mira, tenemos a Francis Zavala, Samuel, en la línea. Así es buena. Ah, que no es ministro. Así es buena. Mira, cuidado, Francis, con tú decir que es ministro de interior. No, no, jefa, mire. Ni con el artículo de que es la ministro. No. No. ¿Y ustedes cómo están ahí? Ay, estamos bien, contentos. Contentos de escucharte, Francis. Mira, te brindó. Tú eres una bocanada de aire fresco en este programa. Te brindó algo, Diego Pesqueira. Un dulcito, un juguito. Sí, mi amor, aquí nos dan agua, nos dan café. Agua, café, ojo, café y agua. Y comida también. Comida. Y comida. ¿Qué va a comer, Francis? Claro que sí. No, no, usted tiene demasiado prestigio para estar yendo a comer cositas ahí a la prensa. ¿Es en serio? No, no. Tú vas a comer lo que tú quieras aquí. Sí, pero usted no se presta para decirlo. Pero está bien, porque el día de la espera es larga. Claro. Adiós. No, con dos manzanas verdes y mantequilla de maní. Ay, qué linda. No, Francis. Nereida, acuérdate que yo soy de San Juan, yo como Yuki Plata. Francis, debo reconocer que una de las cosas que más me entristece del domingo, de que pase el domingo, es que ya no, hasta el otro domingo no puedo comer a mis anchas. Ah, entonces se mata eso. No pongo control, porque si no yo estuviera de este, yo no hubiera en esta silla. No, ayer no, ayer, por eso fue que se me pasó el día, tú lo que salías es una diligencia. Y me quedó que se arrojó. Vamos a ver cómo están las cosas por allá. Como quiera, Nereida, el trabajo que pasamos ayer, nos baja el hambre por un mes. ¿Y qué fue lo que pasó ayer? Cuéntanos. Ay, mija, ¿sabe que ayer había un consejo de gobierno? ¿Qué? ¿Qué es el domingo? Este. E, en la I. Llegamos a las 10 de la mañana, parado hasta pasada a las 2 de la tarde. Ah, ya. En el sol, con un calor sofocante, no nos dieron un espacio, un ayuntamiento que tiene tantos salones, ellos no encontraron un saloncito para ubicarnos a nosotros. Pasamos toda la década, sin agua, calor. ¿Pero qué le pasó a Dio Astacio ahí, al alcalde? No, no entendí. Lo que pasa es que tampoco nos dieron el espacio para hablar con él, pero yo solo iba a reclamar. ¿Pero el consejo de gobierno era el que lo encabezaba? Fue un trato inhumano, realmente. ¿El consejo de gobierno lo encabezaba Dio Astacio? El presidente. Sí, pero entonces, ¿quién organizó el evento? Pues no. El gobierno. Claro. Pues no entiendo. ¿Dónde está el presidente, el que mande presidencia, no Dio Astacio? Pero que, Samuel, ok, que sea presidencia, pero tú eres, tú vas a recibir visitas, claro. Se supone que si la presidencia te dice, mira, la prensa yo no la quiero aquí, en este lugar. Dice, ok, yo me encargo de esto, yo le pongo la prensa en un saloncito y ellos no te van a molestar. Claro, claro. Tú tienes que tener estrategia como encargado de prensa y como encargado de la casa que va a recibir visita. Bueno, pues hágale el llamado a Dio y a su gente de comunicaciones entonces, profesor. Sí, la jefa se lo hace ahorita. Pues ya estoy aquí, ustedes saben. No, ¿cómo que no, jefa? No, pero es que es muy mal porque de hecho tiene muchísimo espacio en ese palacio municipal. Palacio Grandote. Sí, es muy grande. Pero es un simple espacio nada más para no comer el sol. Francis, una pregunta. Ustedes como periodistas que cubren la fuente del Palacio Nacional, ¿tienen conocimiento? Él está en la policía ahora, eh. Sí, pero ¿por qué va el presidente? Sí. Ah, mi amor, yo sé. Entonces, quiero hacerle una pregunta antes de que me interrumpieran. Una pregunta. Que me interrumpiera a gentes indeseadas. No, yo le he dicho eso. Ah. Ay, no. No, es de la jefa. ¿Tienen ustedes conocimiento de a qué se debe el interés particular que ha mostrado el presidente de la República? ¿Ninguno? ¿Por qué lo ha hecho en otras provincias? ¿En Santo Domingo Este? ¿Ninguna? No, no. Francis, responda, por favor. Porque ya no puede. No, recuerda que en el 2021 se hizo un consejo de gobierno. Ah, ¿dónde? Y allá en Santo Domingo Este. Claro. Pero ¿y por qué no en Oeste? ¿Por qué no en Norte? No. Lo que pasa es que él dejó algunas obras iniciadas y anunciadas. Y ese segundo consejo fue para darle seguimiento y anunciar otras obras en esa zona. Pero nada en particular. Nadie me ha respondido eso. Y aquí yo quisiera que me mostraran. ¿Qué es lo que usted pregunta? ¿Por qué el interés particular que está mostrando el presidente? ¿Cuál interés tiene que decirlo que por ahí ni iba? En Santo Domingo Este. Ni por ahí iba. Eso no es verdad. Ya ha ido varias veces con el gobierno de Dío, que tiene meses. Y si ustedes se recuerdan, las últimas apariciones del señor presidente de la República en municipio alguno fue en Santo Domingo Este a inaugurar todo lo que tenía que ver con las cosas de la Avenida España que todavía gobernaba Manuel Jiménez. Eso fue de ahí. Sí, Manuel Jiménez. Después de eso fue a una inauguración de Estancia Infantil ahí detrás del Faro Colón también. Sigue diciendo que hay un interés. Pero no le veo, no sé. Pero él no sale de Santiago. Perdón, ¿cuántas veces lo hemos visto en Herrera? O Santo Domingo Oeste. Ahí lo atracan. No, ahí, ahí. ¿Cuántas veces lo hemos visto en Villamella? O Santo Domingo Norte. En el tránsito y en las infraestructuras viales en Santo Domingo Oeste. ¿Y por qué ahí? Juan Carlos, no es cuestión de interés. No es cuestión de una atención especial. El presidente, ¿cuánto vial ha ido el presidente a Santiago de los Caballeros? Exacto, y a Pedernales. Y a San Juan también, y a San Juan. No, no, es que él le da seguimiento. Le pone atención a todo el territorio, Fran. Exactamente, exactamente. Y pero la región este. Tú sabes los viajes que yo he echado para atrás del presidente para allá. O sea que no es... Bueno, de los municipios, si quieren replanteo mi planteamiento. De los municipios que componen el Gran Santo Domingo, según mi observación, el presidente ha mostrado especial intención en Santo Domingo Este. Y de hecho, tú que cubres Palacio... Hay mucho problema ahí. Tú que cubres Palacio, Franci, ¿a cuál de los otros municipios has acompañado al presidente? De los municipios del Gran Santo Domingo, no. Ah, ya. Gracias. Es uno de los más grandes, el municipio de Santo Domingo Este. Y, qué sé yo, por eso será que le he puesto especial atención. Y siempre ha habido muchos problemas, qué sé yo, de recogida de basura. La gente a veces se queja y al presidente no le gusta eso. Mire, Franci, ahora hablemos del encuentro semanal que se produce en el Palacio de la Policía. O sea, dicho sea de paso, en la relación fenomenal que hay entre un ministerio, el Ministerio de Interior y Policía, y el Palacio de la Policía, que es el único caso en donde una dirección general es menor, está por encima del ministerio. Bueno, el presidente acaba de marcharse, ya encabezó la reunión, comenzó a las 10.30, pero luego de que el mandatario se marcha, los directores regionales, la ministra, los congresistas, los altos mandos continúan reunidos, una hora después ellos salen a dar la rueda de prensa para ofrecer informaciones sobre lo hablado o lo tratado durante ese encuentro. Inmediatamente salga la ministra, le daremos las informaciones. Bueno, pues muchas gracias, ojalá que la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, no, al revés, todo lo contrario, yo propugno por la comunidad LGBTIQ+, LGBTTTTQ+. ¿Y qué tiene que ver eso con Farideh? Exactamente lo mismo. Es que cada cosa debe ser llamada por como lo entienda ese grupo. Pero una pregunta, espérate, una pregunta, Francis, ¿se habló del operativo del sábado? Sí. El operativo sí, cerraron 13 negocios. Yo quedé con una pequeña confusión. Esos 13 negocios, o los 1,300 negocios, o los 13,000 negocios que puedan haber en la ciudad, ¿sabían que, saben, tienen un listado de regulaciones? Claro que lo saben. Lo saben. Hace rueda de prensa cuando empiezan a quejarse. Claro que lo saben. El operativo fue lanzado hace tres semanas. Ah, ok, perfecto. Ellos sabían, estaban advertidos. Sí, siempre, sí. Pero, mi amor, es la ley. Ellos visitaron 100. Lo que pasa es que cerraron 13. Ah, ok. Pero, Francis, una de las cosas que no entiendo de estos operativos es que se supone que ellos están yendo a un operativo a hacer cumplir la ley. Exacto. Y se supone que eso no debería ser un operativo espectacular en donde hay que buscar incluso hasta el Ejército Nacional. Se supone que para eso hay instituciones. Lo que pasa es que se llama la fuerza conjunta. Perfecto. Pero, ¿quiere decir entonces, miren, si ellos supieran lo mal que le hacen a las instituciones que lo componen? Sí. Porque el hecho de que para un operativo de ese tipo, que se supone que debe ser rutinario. Arrójelo, profesor. Se junta el COBA. Se junta el COBA. CUTRAN. Se junta CUTRAN. Sí. El DICRIN. Sí. Yo no sé si el DICRIN, pero pegaría. DNCD. La DNCD, que sí está. Sí, sí. La Policía Nacional y el Ejército. No es posible. Es lo que hablábamos ahorita. No es posible. Parece que al dominicano necesita que le hablen duro. Y el golpe de efecto. Pero como quiera. Faride, que está tratando de salir. Y yo creo que van hasta la municipal de la alcaldía. Que entonces no están en los parques. Pero es de noche. Están cerrados los parques. Por eso mismo. Los parques están cerrados. Pero no están en el día en los parques. Sí, ¿cómo no? No, no. Yo lo digo yo que no. Es donde yo voy ahí. Es donde yo voy ahí. Porque es la municipal y funciona muy bien. Es donde yo voy ahí. Ah, pero tú yo le das ahí, Clay. No, no, no. Es el admirador. Es un sitio sur. Y ahí hay también. ¿A qué mirador? El norte. El sur. Ah, no procede. Domingo, no me odiaron. Es donde yo me odiaron. El Jerónimo, porque yo le entiendo lo que ella quiera ganar. Ay, Dios, no guarda rencor. Ya no guarda rencor. Sí, guarda rencor. Sí, guarda rencor. Sí, guarda rencor. Gracias, Fran, si come algo, mi hija. ¿Quién es? Guarda la mitad de la tuya. Venga, que te vamos guarda a ver. Nadie va a querer esa comida que yo va a comer hoy. Es de lo que te come hoy. Lenteja va a comer hoy. Hay rico. Por eso está enfermo. Sí, es rico, la verdad. Sí, sabroso. Está bien un proceso de... ¿Entrega su vida a Cristo si usted está enfermo? Debería. El que come lenteja no dura dos días. ¿Oye? No, al revés. La lenteja es un símbolo de propería. Sube hierro. Oye, ¿te dice? ¿Cómo es? Símbolo de propería. Yo sabía. Solo invento uno que vende lenteja. Bueno, la tradición de las 12 uvas en España vino de eso. Hay un informe del FBI sobre Trump. El FBI dijo que Donald Trump fue el objetivo de lo que parece ser un intento de asesinar. Ay, madre. Hay una contradicción. En West Palm Beach, Florida, el domingo. Mara lago, como se llama. Solo nueve semanas después de que el candidato a presidencia republicano sobreviviera a otro pobre atentado. Sobrevivió, sí, pero fue como siete tiros al pecho. El sospechoso fue acusado este lunes de delitos federales con armas de fuego. Es posible que se presenten cargos adicionales y más grave a medida que la investigación continúa y los fiscales buscan una acusación formal de un gran jurado. Buscan eso y que le vayan mejor a él. Durante la audiencia, claro. Mejor a los números. Parece que le va a bajar los números. A bajar los números. Durante la audiencia, Roth, ese es el, ¿verdad? El nombre del señor. Dio información de rutina a los funcionarios de la corte sobre su situación laboral e ingresos. Hablando en voz baja, dijo que estaba trabajando y ganando alrededor de 3 mil dólares al mes, pero que no tiene ahorro. Roth, oye, dijo que no tiene... Pero eso era interesante. No tiene bienes raíces ni activos, aparte de dos caminos. ¿Quién tiene que hacer? Con un valor de mil dólares, ambos ubicados en Hawái. Roth también dijo que tiene un hijo de 25 años a quien va a ver se apoya. A quien a ver se apoya. Es interesante, la verdad, toda la información que tenemos sobre el virtual asesinato de Trump. Asesino de Trump. Pero aún así, mira, ni habiendo Taylor Swift apoyado a Kamala Harris, ni habiendo Donald Trump sufrido otro atentado, siguen al mismo, siguen en la... De hecho, leía esta mañana, siguen casi pegados. Leía informaciones, y oye lo que están haciendo las entrevistadoras, encuestadoras. Están tratando de... Allá. En los estados bisagras, en los estados importantes, ellos están tratando de buscar diferencias entre los temas. O sea, ¿qué tú piensas de lo que dice Kamala en el tema fronterizo? ¿Qué tú piensas de lo que dice Trump en el tema fronterizo? Porque ahí sí se registran diferencias numéricas importantes. Pero con respecto al voto, siguen igual. Sí, es lo mismo. De hecho, el... ¿Cómo se llama? El margen, el que era virtual, ahora es puntual. Se cerró. Oye. Se cerró. Ay, Dios mío. A mí me mandaron... ¿Qué le mandaron, profesor? Unas informaciones recientes sobre... sobre cómo fue que quedó Trump con respecto a Biden. Justo... Ah, en el otro... En el anterior. Yo asumo que fue muy bien. Sí, pero alguien decía esta mañana en esto no es radio, decía que Trump había ganado en el voto popular, sin embargo, perdió entre los delegados. Ajá. Se cuenta que Hillary ganó el voto popular y perdió los delegados. Ajá, ajá, ajá. Ajá.